No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Ten cuidado conmigo, ¿eh? Tú eres muy novelero. Estoy con Salvador Mayo. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Pues no lo sé. Eso no se sabe. A tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya. Hasta que de pena muera. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video